Muy bien Private Gamme Conectilando Amarillo Amarillo Ojalá yo me pongo El kit armario, ¿no? No sé cómo se hace eso Ese ya lo hice El primero ya lo hice El segundo me parece que no me acuerdo Vamos al tercero ¿Quién va? Ah, voy yo ¿Qué es tu form? ¿Un tanto? ¿Un poco para aplicar el dispositivo a usted? Nada, se achica solo cuando toca el piso ¿Consejo? ¿Consejo de la vida? Usa un solo control El otro déjalo lejos Ah Sí, ya se... ¿Cómo se hace? ¿O tú no? ¿O por... Sí No, yo, yo No, 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 no No, no, no Acá hay uno de estos cositos Pero no sé cómo se agarra Conectilando ¿Está tú? Sí ¿Carajos? ¿Se desapareció mi mano? Ahí está No, no voy yo No, no puedo pegarle ¿Vas vos? Hijo mío, acercate e intenta pegarle ¿Y ese? ¿Era su turno? Hay un tercero ¿Un tercero? Sí Debe ser del grupo, yo dije que estábamos acá Ahí Aguanta que voy a cambiar el audio del Discord Ahora sí, ¿quién entró? Ah, ¿cómo se agarra eso? Ese Sí Mira, soy enorme En las configuraciones se cambia No, no sé cómo se agarra esa caga Acá hay otra Bueno, me cago en Dios ¿Qué rí? A mí no me toca Ah, ahí está, ¿viste? Le toca a él ¿A quién? Ese que está ahí abajo Ya, ahora te toca a vos ¿O no? ¿O no? No A ver, acércate No ¿Dónde está el otro? No sé No lo veo Y tampoco habla Yo no soy Yo no soy Te toca a vos ¿Ves? ¿Ves? ¿O está lagueado de puta madre? ¿Quién es ese? ¿Ves? ¿De qué color tengo mi coso? ¿Tu coso de qué? ¿Tu coso de golf? Ajá Eh, verde Ya, yo vi uno azul ¿Puedes ver quiénes son los que están jugando? Eh, no sé Ah, ya sé cómo Me hago gigante Hay solo dos giles, vos y yo ¿Qué pasó acá? ¿Redicemos? Sí Mejor Eh, clic nueve Vale ¿Cuánto de eso? A ver si vamos a ver si no es No Ah, entendí que es en game ¿Pollo? Ok Y según la que se llama BR Chile Conectate Tengo yo Intenta conectarte Ah, veo Veo el Amarillo ¿Dónde estás chico? Estoy en el Ollo 2 Salite de ahí Anda al My Menu Y buscar una partida privada ¿BR Chile? BR Chile Ahí estamos ¿Y dónde estás? Yo estoy donde se eligen las Los palitos Los palitos Sí, eso Ahí está Ahí te veo ¿Soy azul? Mmm, sí Ahí Ey ¿Qué? Este es el mismo de antes No importa Vamos a hacerlo Eh, va a su peor Nah Dale Uy, no te creo No te creo Es re mal idea Ajá ¿Y eso? ¿Lo viste? Sí ¿Qué fue? ¿Repetición? ¿Lo viste? Sí, mira Es la repetición Ah, puede ser el B ¿Cómo lo haces? Toqué la B El de arriba Mira ¿Cómo lo haces? Sí, perdón Ahí va Dale, hermano ¿En serio? Sí Es algo ¿Está más cerca? ¿Está más cerca? Ya Dos manos Perfecto Si apretas el gatillo Pumba Apareces acá Y te toca a vos No No Ay, Dios mío ¿Otra vez empezamos con la tontera? Yo no estoy A ver, ¿dónde está la gente? Somos solo vos y yo ¿Dónde está el 8-1? Ahí está, ahí estoy ¿Todavía no te toca? No Ajá Me toca ¿A ver? ¿Ahora no me descanso? No No Yo creo que hay un botón Que tengo que estar tocando Para que esto funcione ¿En serio? Ok Eso no fue lo que esperaba Mira ese Viene ahí Yo creo que lo hicieron Ay, Dios mío ¡Oh, casi! ¡Oh! Mira, ¿viste cómo voy caminando? Ahí voy Como me va a ver dos Como me va a ver dos ¿Viste cómo voy caminando? ¡No! No, están cerca Pero están lejos ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero me quedó? Espera, en serio Con suavidad Con suavidad, mi hijo Ay, míralo Estoy moviendo la balanza hacia abajo Y hago como un tubito Ah, sí Eso es para agarrar las Las bolitas que están por ahí Yo creo Yo creo Que funciona bien Ponerse perpendicular A la línea Por favor Por favor Me estoy dando mil metros No voy a dar Por fin La jugada que hice Y no le doy Ya, mi turno Ya Este viene con un bolito Mira, tenés que hacerlo saltar ahí Me cagué todo ¿Estás grabando? Sí Sí Ah, sí Estoy grabando Ay, en serio Por favor Por favor ¿En serio? No, no tanto Oh, no En serio Perfecto Perfecto Uuuh Uuuh Ah Ah Suave Uuuh Uuuh En serio Mira, mira eso Creo Que esta Me parece difícil Pero eso no estuvo mal No, no, no Ahí, ahí, ahí No, me cagué todo Hay que practicar No es fácil No es fácil Míralo Ahora Me gustaría saber Cómo vas a pasar para acá Lo que quería Bueno Perfecto Soy, soy, soy 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 Chingis Maris Ay, 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 ay Ah No hagas tonteras No hagas tonteras Yo creo Mira que están Uy Bueno Va a ser un tiro malo Bastante bueno Acto uno, hijo Parate Así como Para donde querés tirar Mira Si yo quiero tirar para allá 90 grados Jupi Ahí Me paro Justo acá A 90 grados De donde quiero tirar Oh, lagazo Lo vi Y cuando te parás así Todo perpendicular Agarrás el palito Con las dos manos Enfrente de la pichula Y moves las caderas Hoy Creo que llega derecho Creo que llega derecho Qué raro que te estoy agrando Sí, sí lo vi Sí ¡Saa! Entonces Yo creo Que hay que pegarle acá Una cosa Sí ¡Oh! Ok Tan malo el cálculo no estuvo Sí, el de la fuerza ¡Para, para, para! Mira Ahí ¿Lo viste donde pegó? Mira Mira Ahí Míralo ¡Míralo! ¡Sí! Pero está bueno Así Vamos Mejorando ¡Míralo! Té 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 Gracias por ver el video.